¿Qué hay allá arriba, eh? Se ve como una espiral gigante Se ven bastantes cosas allá arriba Mmm... ¡Ah! ¡Ah! Tengo esto, ¿qué es eso? Mundo 1, mundo 2 y ahí... ¡Ah! Ok, ok, ok No, pues mundo 1, mundo 1 es este Ok, 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 entonces A ver, vamos a enchilarlo y Vamos a agarrar lo más que podamos de estas Para poder subir rápido a nivel 5 Ahí está, nivel 5 Eso quiere decir que ya estamos poderosos Ya estamos subiendo esto, es momento de ver Si nos alcanza para esto ¡Ah! No tengo suficiente poder No tengo 400 de poder A ver, ¿cuánto tengo? ¡Ah! 385, me faltan 15 Ahorita te los consigo, my homes ¿Listo? Ya con una vuelta rápido Ahora ya lo debería tener, ¿no? Ahora sí tengo el rocket A ver, ¿qué es esto que me dieron? ¡Hola! 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 ¡Wey! ¿Esto es donde? ¡Hola!